Música Bueno, muchas gracias Buenas noches para todos los amigos presentes Aquí estamos la familia Cardoso Emiliano Padre Y bueno, mis hijos Los Cardositos Bueno, muy contentos de estar con ustedes Aquí en Caracatí Una vez más Y bueno, agradecemos los aplausos Y seguimos cantando Para que no se fríe de todo ¡Sigan más! Se ha quedado dormido Para siempre aquel cantor No se escuchara como antes Porque a él Dios lo llevó Y se denudo y el chaco Con el Señor amore Se notó aquel que cantaban Los misterios del chamamé Su nombre agravioso Los porquí se lo llevó A este chamamé Se dio de lo bueno A lo mejor Hoy yo lloré a todo el pueblo A este chamamé Con el rey Cantor que sale sufrido Fuiste para no volver Sin embargo En el caso de los carros Se desean por encantar A aquel que es malo querido A esa edad Muchísima Se da aquel que es malo escogido En el corazón En nuestra familia Tu gente No te olvidarás Porque siempre Vivirás en todos los amaneceres Adiós Digo querido Hasta siempre Compañero Viste del luto y el chaco Con el Señor amore Se notó aquel que cantaban Los misterios del chamamé Su nombre agravioso Los porquí se lo llevó A este chamamé Se dio de lo bueno A lo mejor Oigo llorando A todo el pueblo A este chamamé Que yo dejé Cantor que sale sufrido Fuiste para no volver Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!